La tiene el Doque, atención que la va aguantando Alcides Miranda, se va a venir al centro, ¡ay gol! ¡Gol del Doque! El derechazo de Alcides Miranda, lo encontró mal parado a Hernández, ¡ay gol! En la cancha del Doque, lo hizo su goleador, Alcides Miranda. Atención que se va a venir el tiro libre de Pombo. Le va a ejecutar Nahuel Pong, ¡gol! ¡Gol del Doque! Aumenta el marcador, ya la tiene Makarov, la dejan corta para Rojas, la va aguantando Ariel Rojas, el pase hacia atrás para Manzana. Se la dejan ahora a Cristian Milla, la ponían en diagonal para Ojeda, la pisó Ojeda y finalmente gol. ¡Gol! ¡Gol del Naranja! ¡Descuenta el juvenil Tomás Ojeda!